MENOS MAL QUE DON PABLO MURIÓ MENOS MAL QUE DON PABLO MURIÓ YO NO SE COMO HABÍA TOMADO ESTO DE QUE LE CONVIRTIERAN SUS NARANJALES EN POTRERO DE GANADO AH, MENASI, TRISTEMENTE ASI FUE... ...JOSÉ ROSARIO PERO BUENO QUE VAMOS A HACER AHORA NOS TOCA A NOSOTROS BREGAR CON ESOS ANIMALES QUE VAMOS A HACER ESO ES LO QUE NO TENEMOS QUE HACER AHORA AH, GORVINO Y QUE PASO CON LA MELASA Y EL FORRAJAS Y TODO ESO PUES LOS ANIMALES VIENEN CON HAMBRE Y ESE PASTO QUIEN SABE CUANDO VA A CRECER ESE TRANQUILO MI CAPORAL ES QUE SOY EN UNOS CAMIONES POR ALLÁ ATRÁS ESTÁ HABLANDO COMO UN AUTÉNTICO GANADERO GUAMARINO JA 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 Y QUE VAMOS A HACER FUE... ESO FUE LO QUE TRAGO EL RIO UDED ME ENSEÑO A MI TODO LO QUE TENÍA QUE SABER SOBRE NARANJA Y AHORA YO TENGO QUE APRENDER POR MI PROPIA CUENTA IMAGÍNASE UDED QUE ME ESTOY METIENDO EN LA INTERNET PARA AVERIGUAR TODO LO QUE TENGO QUE SABER SOBRE GANADO Y AQUÍ HE GANADO Y CUANTA COSA DE GANADO QUE LE VAMOS A HACER OSO ROSARIO SI ESE ES EL TRABAJO BUENO PERO MUY BIEN POR USTED JUAN MARINO PORQUE PARA LOS DEMÁS ESAS BICHAS SON ATA PELIGROSOS OYOS NOS HAN PATEADO NOS HAN BABIADO NO CREA UDED QUE ATA MÁS DE UNA GRACIA LE HEMOS PISADO YO AAAAAA YA 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 Y UDED COMO QUE ME VA A RECULAR NO 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 LO QUE SI ES QUE VAMOS A PEDIR UN AUMENTO YO O UN BONO PORQUE DE VERDAD QUE ESTO NO SE PARECE EN NADA A LOS NARANJALES Y ASÍ REGALADO FIADO NADA CON MARINO Y A MÍ NO ME VA A ECHAS NADA LESCILA Por PORQUE QUÉ LE PASA QUÉDESE QUIETA O NO OLVIDESE DE ESO Usted NO VINO A ESTAR ECHANDOSE NINGUNOS PALITOS Y ÉCÚCHEME BIEN A MEBAS QUE SE ME VA A QUEDAR CALLADITA Y ME VA A REPONDER A MENGA TODO LO QUE YO LE DIGA ¿EstÁMOS? ESTÁ BIEN SEÑORA ESCARATE PERO POR LOS MENOS UNA AGüITA ME VAN A DAR, ¿verdad? HACE EL FAVOR ME TRAGUE UN JUGUITO A LA SEÑORA POR FAVOR Mira, Natalicia, tú ni siquiera se quita mi etiqueta Ay, es que ni siquiera me di cuenta Yo estaba tan emocionada con mi vestidito nuevo Que, bueno, ni siquiera le arranqué la etiqueta Bueno, señores, a lo que vinimos Vamos a cerrar el asunto del negocio Quiero informarles que en este preciso momento Están entrando las vaquillas a la hacienda Unos animales preciosos y de primera categoría Que mi socia compró en Colombia ¿No es verdad? Amén, digo, así es Claro, para terminar de firmar esta sociedad Hace falta que, bueno, ustedes hagan su aporte económicamente Que, bueno, compren alguno de los animales Los que ustedes puedan, ¿no? Bueno, para que así sean dueños Evidentemente yo me voy a encargar de lo que tiene que ver Con el cuido, el engorde y la parte veterinaria Ese va a ser mi aporte para la sociedad ¿Y esos animales engordarán rápido? No, hombre, hermano, mire, quédese tranquilo Que usted lo que va a hacer es un negocio Fíjese usted, yo le voy a explicar Ustedes van a comprar unas vaquillas que ahorita están pesando unos 40 o 50 kilos ¿Verdad? Eso sí, al cabo de unos 18, 20 meses Esas mismas vaquillas van a estar pesando unos 300 kilos ¿Ah? Ahí es donde las vamos a llevar al matadero Entonces, bueno, usted saque la cuenta ¿Ah? Imagínese usted esa diferencia Eso es un negocio A usted se le va a multiplicar su inversión Cuatro, cinco, hasta seis veces Bueno, malo no es Eso es un negocio ¿No es verdad, Natalicia? Así es Así es Bueno, entonces yo propongo un brindis, ¿no? Vamos a brindar por esta nueva sociedad, ¿no? Por salud 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 Mira, Ana Vicente Quítame esa cara de tragedia Que yo le prometo que Si este montón de monigotes entran en el negocio Usted quédese tranquilita Porque ahí sí es verdad que vamos a celebrar con Chaparro Pero ahí sí vamos a brindar con whisky del bueno, Natalicia Whiskycito de 21 años Bueno, salud, señores ¿Verdad? Bueno, salud 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 Perfecto Bien, éxito Claro Me encanta estar otra vez sentado a la mesa con mi hermanita tremenda Bueno, sí, yo sé que soy muy peliona Pero créeme que no puedo pasar más de dos días molesta contigo Bueno, pero vamos a brindar Por los dos nuevos alumnos de la Nicolás Copérnico Y porque quedaron en los dos primeros lugares Ah, y los mejores de este año Vamos a ver cuánto tiempo le dura esa alegría Porque de repente se presenta otro zaparrancho Por cualquier cosa Y viene Chaparro y ¡suas! Cierra otra vez la unión Qué optimista, mamá otra Es que me da tanto ánimo su comentario, de verdad Sí, mamá otra, ya, me dejé de refuncionar Que se me va a rogar como una uva pasa Yo me imagino que se van de rumbo esta noche, ¿no? Bueno, quedamos en vernos más tarde con los muchachos y la adrenalina Ahí no fue donde mataron a... A Reinaldo Yo que ustedes no volví a pasar por ahí Si nos disculpan, me gustaría hablar a solas con Miguel Ángel ¿Se puede? ¿Y de qué? Tranquila, cuñada Esa es una conversación que Sequiel tiene pendiente con tu novio desde hace mucho tiempo Así que vamos Vamos a decirlo, dejamos de sol Vamos, mamá Vamos Vamos Chicos Usted irá, señor Sequiel Bueno, primero que nada quería pedirte disculpas por lo de la otra noche De verdad lamento mucho si fui grosero contigo Y en segundo lugar Pues hablé con tu viejo Y le dije que podía ofrecerte trabajo en la procesadora Estaba pensando justamente en dónde ubicarte Empezarías, por supuesto, desde abajo Pero, pues, seguramente... Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien Gracias, de verdad Y acepto su disculpa, por supuesto que sí Ahora, en cuanto a lo otro Pues no cuente conmigo Porque resulta ser que yo nunca voy a ser un asalariado de los acárate Celebra la vida Celebra la vida